¡Hey! ¿Qué tal lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, hoy en el aeropuerto de Medellín porque vamos a Bogotá. Algo que me emociona muchísimo y es que esta noche tengo reunión semipresencial con los lectores de mi club de lectura. Nos veremos allá en un café bien chévere para hablar del librazo que estamos leyendo. Así que quiero que me acompañen a este pequeño paseíto porque entre otras cosas quiero aprovechar para aclarar una idea errática que hay sobre este mundo de YouTube, de YouTube y es... ¡Me pagan por leer! Me toca abortar ya, así que acompáñenme a Bogotá. Bueno, obvio, obvio no me pudiera aguantar de entrar a la librería y ver algunos libritos. Entonces, después de la leer, esos libros que mostré pueden o no que estén en el CLE el próximo semestre. Así que, bueno, tienen que estar pendientes para saberlo porque vienen lecturas muy buenas. Hablando de lecturas, voy a aprovechar acá el ratito en el avión para avanzar en la lectura del CLE. ¡Chao! A ver... Nuestra generación ha crecido como con una idea, con una obsesión de seguir nuestra pasión. Y la frase, trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida, se ha vuelto como un mantra para todos. Pero a medida que el discurso se ha repetido y ha calado más en nuestra conciencia, también nos hemos dado cuenta de que esta, como todas las verdades, tiene sus matices. Y uno de esos matices es que para lograr el éxito en la vida y sobre todo en los negocios hay que hacer dos cosas. Primero, crear un producto que resuelva algún problema o alguna necesidad de las personas. Y dos, trabajar muy duro para que ese producto sea lo mejor. Así que no es simplemente sentarse ahí a hacer lo que a uno le gusta y esperar que llueva el dinero. No. Ojalá. Bueno, estoy aquí esperando al conductor que parece que se perdió. A mí me cogió mucho el hambre, así que bueno, estoy súper feliz de haber llegado ya a Bogotá. Está fresquito, fresquito el ambiente. Así que bueno, acá ya me está llamando el man. Me montaría el carro y los dejaré con unas vistas de la ciudad. ¿Aló? Bueno, llegué a la casa de mi hermana. Hola, muy bienvenido. Hola, muy bienvenido. Qué malo que estás aquí. Y, hola, majito. ¿Se acuerdan que la otra vez que viene a Bogotá me dieron la noticia? Pues mire. La creció. Esto me quedó en de majo. Bueno, ¿y a qué voy con todo esto? Pues resulta que hace unos días vi un video de una chica en TikTok que decía que le pagaban por leer. Pero resulta que después ella aclaraba muy ciertamente que ella lo que tenía era un club de lectura y que le pagaban cada mes por eso, porque dirigía un club. Y ahí está la clave. Yo también he caído algunas veces en esa pequeña imprecisión de que me pagan por leer cuando en verdad no es así y es algo que he pensado mucho. Porque en realidad a nosotros, por ejemplo, a los booktubers nos pagan es por crear contenido alrededor de los libros. Ciertamente no nos pagan por estar leyendo, sino que tenemos que hacer algo con lo que leemos. Ya sea estos videos o clubes de lecturas como la chica o como yo. Así que aunque sí, ambas actividades están, empiezan con la lectura y están todo el tiempo ahí los libros, no es solamente sentarse a leer, sino que hay mucho trabajo detrás. Y todo este trabajo que hago es en pro de resolver necesidades o problemas de la gente. Por ejemplo, crear una comunidad alrededor de la cual podamos hablar de los libros, que es un tema que nos gusta y que yo sé que mucha gente no tiene. En mi caso, por ejemplo, en la adolescencia yo no tenía muchos amigos que leían y por eso creé el canal, el estante literario y también el club para encontrar gente con la cual pueda discutir de los libros y de los temas que me interesan. También una de las cosas que permiten los clubes de lectura es explorar otros libros, literatura diferente. En este caso estamos leyendo una autora húngara que uno no suele pues mucho leer, así que nos habla de fronteras de lectura. Y también nos permite leer de forma más crítica y de una forma digamos más completa al escuchar los comentarios y la experiencia de los compañeros con su lectura, ¿cierto? Cada uno hace una lectura diferente a pesar de que sea el mismo libro, así que eso nos permite tener una visión más amplia del libro. Y aunque el club no es precisamente digamos una clase, una cátedra en la que yo enseño cosas, realmente se aprende mucho. Y nosotros, yo creo, contenido semanal que nos permite explorar otros temas del libro, literarios. Por ejemplo, esta vez con Klaus y Lucas estamos viendo qué es eso de la exofonía, cuando los autores escriben una lengua que no es la propia y eso cómo refleja digamos su escritura. Y también una idea general del libro, en este caso la forma en la que está escrito completa mucho la idea central de la historia también. Y otro de los temas que vamos a hablar, por ejemplo, es sobre la adaptación cinematográfica que tiene una parte de este libro. Entonces exploraremos un poco cuándo se hizo, quién la dirigió y algunos temas sobre la peli porque la veremos en el Cineclet, que es también un espacio que creamos en el club para ver las películas de los libros cuando tienen adaptaciones y eso. Así que en realidad el club de lectura abarca muchas cosas más que solo leer y nos permite eso, nos permite encontrar una comunidad segura con cual hablar, explorar otros temas de lectura, comprender algunas cosas literarias y contextuales de los libros. Así que son espacios fantásticos. Voy a estar aquí trabajando un rato, terminando de ajustar algunas cosas para la reunión de hoy. Así que bueno, terminaré esto y me voy para Usaqué. Bueno, aquí estoy buscando donde es el que queda el café que elegimos para encontrarnos y cómo llegar ahí. Ahí queda en Usaqué y es este lugar, Colo Coffee. Parece que está súper bueno. Sí, súper cool. ¡Qué emoción encontrarnos con todos allá! Así que bueno, hora de salir. Espero que ahorita en hora pico no sea muy difícil de llegar, pero bueno, ahí vamos. Bueno, ya llegué a Usaqué en un parque súper bonito aquí en Bogotá, rodeado de restaurantes y cafés como el que elegimos para encontrarnos hoy en la sesión semipresencial del club de lectura. Estoy súper feliz porque esta es una de las cosas que más me encanta del CLE y es poderme encontrar con los lectores que siempre veo por pantallas desde que ya no está la pandemia. Es muy rico porque hemos podido hacer algunas reuniones semipresenciales en Bogotá y en Medellín también, donde aunque algunos nos vemos ahí en persona, también nos conectamos a la llamada virtual para hablar con el resto de los inscritos al club en el mundo. Así que bueno, ya son las seis y media, en un ratico llegará el resto de los lectores, entonces acompáñenme al café donde nos vamos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!